Llegan refuerzos policiales previo a huelga en San Francisco de Macorís, detienen dirigentes populares. Desde el pasado sábado, refuerzos pertenecientes a la Policía Nacional, agentes de unidades élite junto a miembros del Ejército Nacional, llegaron a esta ciudad previo al llamado a huelga que inicia hoy a las 6 de la mañana de este lunes. Los refuerzos arribaron a esta ciudad a raíz de la solicitud hecha por el sector comercio, que ha fijado su postura de resistirse a cerrar sus puertas pese al movimiento huelgario. El anuncio se hizo en la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte y contó con la presencia de miembros de la Asociación de Comerciantes, Choferes y otras entidades que anunciaron que estarán ofreciendo sus servicios este lunes en rechazo a los métodos utilizados por los convocantes a la huelga. En horas de la tarde de ayer, varios dirigentes de diferentes organizaciones fueron detenidos cuando se dirigían a participar en una marcha organizada por los organizadores, vaya la redundancia o valga la redundancia, de la huelga convocada por 24 horas. Sobre este particular, el vocero del colectivo de organizaciones populares de esta localidad, José Mercado, condenó los apresamientos. Muy bien, vamos a ver, ahí están las imágenes de apoyo. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con la huelga convocada para hoy lunes? Esa es la pregunta del día, ganó el FISBAT 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Está usted de acuerdo con la huelga convocada para hoy lunes? ¿Está usted de acuerdo con la huelga convocada para hoy lunes? Muy bien, buenos días ayer, Jan. Buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Adelante con el tema. Bueno, miren, si es cierto, porque no tengo la constancia de que ayer apresaron a varios dirigentes, entonces creo que estamos retrocediendo en el país. Eso era de los tiempos de antes que los dirigentes, cuando había huelga, tenían que andar corriendo. No es, primero, ni es táctico, ni es prudente previo a una huelga salir a apresar dirigentes populares. Eso no es táctico, porque eso lo que hace es que le echa más leña al fuego. Ahora bien, ciertamente los comerciantes tienen todo el derecho a abrir sus puertas. Tienen todo el derecho y el Estado a preservar la seguridad de esos comercios, de esos negocios, porque estamos en una democracia. De ahí a usted salir, incluso, lo que me dicen es que estaban apresando a todo el que andaba con un suete rojo, por la cuestión esa de la revolución, el suete ese que usan, de rojo y negro. Y como que todo el que veían, súbanlo. Los colores del PSD. Ajá, de la Fuerza de la Revolución, ¿qué se llama? Sí, ahora... Entonces me parece como que es un retroceso a los tiempos de Balaguer, porque yo creo que ni en los tiempos del PLD se veía eso. Eso es por ese lado, porque yo creo que es echarle más leña al fuego. Entiendo que los comerciantes quieran abrir sus puertas. Es democracia, yo entiendo también eso. Deben respetarle el derecho, ¿verdad?, a abrir sus puertas. Entiendo que los sectores que entiendan que deben protestar, bueno, que protesten, que lo hagan de manera pacífica. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, que pudiera estar de acuerdo con la huelga, me entran a tiros, no voy a estar de acuerdo con la huelga o con el método. Si yo, que vengo en mi carro y me entran a pedradas, entonces no voy a estar de acuerdo con él. Entonces yo creo que debemos ir cambiando, ir mejorando el método. Ahora bien, ¿por qué tenemos huelga así? Porque los de arriba, los de arriba no le importan los de abajo. Por ejemplo, y aquí le pregunto precisamente a los comerciantes, a mis amigos los comerciantes, se lo digo como un consejo, ¿verdad? Ustedes que quieren ganarse el favor del pueblo a nivel de liderazgo, porque a nivel de comercio lo tienen. ¿Cuándo fue la última vez que fueron al hospital a revisar cómo está ese hospital? ¿Cuándo fue la última vez que fueron al hospital el que están construyendo a ver cómo va esa obra? ¿Cuándo fue la última vez que les reclamaron al alcalde que haga un bacheo aquí en San Francisco de Macorís? Mire, aquí la calle es tan desbaratada. O sea, ustedes, yo me imagino que ustedes también andan en sus vehículos. Es increíble. Y aquí las calles están totalmente destruidas. Pasen por la calle Castillo, hacia arriba, para que ustedes vean. O sea, ahí es un desastre lo que hay entonces. Ahí mismo en la calle, en la cruz con Castillo. Claro. En el semáforo. Pero vayan por aquí por la... Eso es el casco urbano de la ciudad, el centro de la ciudad y ahí hay... Es un desastre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo ustedes como comerciantes y empresarios se ganan el favor del pueblo? Poniéndose del lado del pueblo, exigiéndole al gobierno. Cuando el gobierno, por ejemplo, sube los productos, ustedes deberían ser los primeros en que salgan a exigirle al gobierno mejorías en los productos de primera necesidad. Pero cuando hay una falta en el hospital, que una gente se nos muere ahí por falta de mi camino. Coño, vamos a ser dominicanos, vamos a ser humanos, vamos a ponernos del lado de la gente de abajo del pobre. Yo puedo ir a un centro clínico privado, ¿verdad? Pero soy yo. Pero ¿y el que no puede? Entonces, es un llamado que le hago. Ciertamente debemos cambiar los métodos de lucha, pero vamos a unirnos para luchar por el pueblo. ¿Por qué no podemos dejar el pueblo solo? Ustedes que andan con su buena seguridad y en sus buenas jipetas, ¿verdad? Muchos de ustedes, muchos de ustedes pagando 50 pesos ahí en el mercado, con negocio pagando 50 pesos. ¿Quién paga aquí 50 pesos por un local? ¿Nadie? Y cuando se lo plantean, se ponen bravos. Se ponen bravos. Hacen líos. Se ponen bravos. ¿Por qué te crees que no ha pasado nada ahí en ese mercado? No han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque hay muchos de los comerciantes que estaban ahí en un video que yo vi, que lo que pagan son 50 y 100 pesos. Claro que hacen, que algunos consiguen otras mesas, otros espacios, y la realquilan, la subalquilan, pero no la alquilan a 50 pesos. No, claro, claro que no. Entonces, el ánimo no es contra ustedes, sino en pos de todos. Ciertamente debemos cambiar el método. Creo que debemos ya avanzar en este pueblo y en la República Dominicana. Ahora bien, no podemos dejar el pueblo solo, porque ni usted ni yo salimos a una protesta, a la calle. Difícilmente salimos, porque ya nosotros tenemos cosas que cuidar, que los hijos, que aquellos, que los otros, y bienes que cuidar. Entonces, vamos a buscar una forma de protestar, pero vamos a protestar por el pueblo también, que sea en beneficio de todos. Mira, nosotros debemos, necesitamos una sacudida. Ahora, nosotros necesitamos hacer reingeniería, porque definitivamente la sociedad dominicana y la sociedad franco-macorizana están muy maleadas. Mira, el comercio no va a liderar nada en este pueblo, porque al comercio local lo que le interesa es hacer más dinero del que tiene. O sea, y prueba de ello es, ve a los supermercados, chequea, ve a ver los, ¿cómo se llama? Las fechas de vencimiento de los productos. Exacto. En Estados Unidos, en Europa, Estados Unidos, los productos cuando le quedan tres meses de vencimiento, cuatro meses lo sacan de los gestantes. ¿Ven? Nosotros no, nosotros tenemos que ver la fecha para que no nos lo vengan vencidos. Entonces, eso te indica a ti que no hay ninguna empatía con la ciudadanía a la cual te sirve de cliente, a la cual tú sirves. Y definitivamente, por ejemplo, yo te voy a decir algo, anoche o ayer tarde se hizo, creo que fue ayer, se hizo una actividad en la Cámara de Comercio. Y los choferes fueron de los que plantearon que no iban a dejar de viajar. Yo quiero que vayan, que crucen ahí al parquecito donde está la parada de los aguaguas que van a Anagua y que vengan aquí a la otra. A ver qué. Ahí va a ir un alma. Pero además, en la tienda. Y no es por temprano, con el perdón tuyo. No es por temprano, porque yo cruzo por ahí todos los días antes de las siete de la mañana y ya están ahí. Ya están ahí. Eso es señal de que hoy no van a trabajar. Dime, ¿qué fue? El discurso del ministro Chubasque no fue un discurso correcto. Oigan esto, comerciantes. No se presten a eso. Cuando dice, ya no vamos a permitir huelga aquí en San Francisco, porque ¿quién es usted para determinar eso? O sea, ciertamente tenemos que cambiar el método, pero la huelga no podemos dejarla nunca. ¿Saben por qué? Porque la huelga es un método de nosotros exigirle a los gobiernos que hagan lo que tienen que hacer. Si no, no se consigue nada. Ese hospital, y es verdad, es verdad. Ese hospital, cuando vinieron aquí, ¿saben con quién fue que se reunieron? Con Odilín y con Raúl Monegro. Esa imagen yo la tengo allí, guardada. Que todo el mundo se sorprendió de que van a hacer un hospital aquí, y es verdad, por una presión que ellos tenían con una huelga que iban a montar. Igual que en la carretera la fue a sumar la bajada. ¿Cómo fue que se hizo? A fuerza de huelga. Le hicieron como 60 huelgas. Y al fin y al cabo se consiguió, penosamente. Ya creo que debemos cambiar el método. ¿Verdad? Pero, míralo, ahí los sueltes rojos. Ahí los sueltes rojos. Yo no comparto ese criterio tuyo, porque yo entiendo que eso es un mito que se ha creado alrededor de la huelga. No es verdad. Y digo que no es verdad, porque si así fuera, si así fuera, los gobiernos no hacen ninguna obra, porque hay una cuestión. ¿Cuándo se han hecho las obras acá? No por la huelga. Se han hecho cuando ha habido algún ente político interesado en que las cosas se hagan, o cuando ha habido una unificación de sectores, pero no por huelga, porque ahí es que está. Si nosotros seguimos incentivando el recurso huelga, nos vamos a pasar la vida entera en esto. Nos vamos a pasar la vida entera. Yo no creo que sea por la huelga. El hospital, por ejemplo. ¿Cómo se consiguió el hospital? Pero busca ver quiénes de los municipios franco-macorizanos intervinieron para que ese hospital se hiciera. ¿Quién es de los políticos? ¿Quién convenció a Danilo que se hiciera la inversión? Eso es lo que hay que ver. ¿Quién habló? Pregúntale a tu tío. Pregúntale a tu tío, que tu tío debe saber esa información. ¿Por qué? Porque el asunto está en que si así fuera, con dos huelgas, tres huelgas, ya se hacen las obras. Si yo estuviera convencido de eso, hasta yo salgo a la calle a hacer huelga. Pero yo no estoy convencido de eso porque no lo creo. No lo creo. La mayoría de los gobiernos ven en esos muchachos, una partida de muchachos, que los que andan, la juventud, la inmadurez, la incapacidad, es lo que hace que ellos hagan esas cosas. La mayoría de los gobiernos lo miran como muchachos, no le tienen respeto, no le tienen... Y prueba de ello es que aquí viene mercado a cada rato a decir que no cumplieron. Hicimos un acuerdo y no cumplieron. ¿Qué es lo que pasa cuando no te cumplen? Que nadie te cree, que nadie te respeta. Sencillamente. Entonces, esa es la realidad. No podemos seguir incentivando el recurso de huelga. No podemos seguir afirmando lo que no es verdad. Eso es un mito de que aquí todo lo que se ha hecho, se ha hecho porque se han hecho huelgas. Eso no es verdad. ¿Cuántas huelgas han hecho en Santiago? No todo. Pero eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. No por en Santiago. Pero espérate. En Santiago hubo un cambio. Pero espérate. No, pero espérate. Sí. ¿Cuántas huelgas se han hecho en Santiago para conseguir que hagan lo que hicieron? Se hacían. El teleférico. El que se yo qué. Óyeme. Se hacían. Se hacían. Espérate. El liderazgo lo tomó el empresariado. Déjame terminar. Sí. Y te voy a decir una cosa. ¿Cuántas huelgas ha hecho la vega para que se haga lo que se ha hecho? Y así por el estilo. Nosotros estamos viviendo en una mentira con eso. Tenemos que. Y no podemos seguir incentivando el recurso. Hay que cambiar el método, como tú dices. Y hay que cambiar la visión. Que eso es lo que tú nos has dicho. Pero eso sí hay que cambiar la visión. Y hay que meterle en la cabeza. Y les voy a decir una cosa. O sea, esos empresarios que están ahí son dinosaurios, Juan María García, mi querido hermano Eufemio Vag. Esa gente tiene que retirarse. Esa gente tiene que irse del comercio. No es que abandone su negocio. O sea, del liderazgo. Del liderazgo, me refiero. Y dejar que gente como Alex Soriano, tú ves, gente joven. Bueno, pero gente joven. Asuma. Santísimo. Este programa. Aquí se llaman cosas. Aquí no se puede. Hay que lograr, hay que lograr que una nueva clase, que entienda lo que es el liderazgo, que no piense únicamente en cuarto y en acumular, que no se crea, sino que piense en el liderazgo, que piense en que este país es un barco, que si ellos no agarran el timón, no se va a enrumbar correctamente. Pero hay que trabajar para eso, porque aquí no hay conciencia de lo que yo estoy diciendo. Buenos días, Francis Rodríguez. Muy bien. Buenos días, amado Gerjan, amables televidentes. Y el contenido. No ha llegado. No hay problema con el día. Bueno, agradecido de Dios por la luz de este día. Y pedirle a él inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Debe darnos inteligencia para entender las cosas. El devenir de la vida política nacional. Ciertamente que San Francisco de Macorís representa un porcentaje muy alto de luchas populares. Por múltiples razones. Por múltiples. Hay que saber que aquí ya podemos decir que por cualquier quita metapaja se puede parar la ciudad. A la fecha que está. Claro. A la fecha que está. Eso yo creo que se están haciendo muchas huelgas muy frecuentemente. Y lamentable que en este tiempo, después de tantas cosas que hemos pasado, después de tanto que se ha avanzado en el país, en el mundo, todavía sigamos en ese tiempo. Entonces, tuvimos la pandemia que nos paralizó a todos. Y perdimos mucho. Perdimos muchos seres queridos. Y saber que post-pandemia lo que ha estado sucediendo es restablecerse en una vida normal. Y en la política no es menos. El Estado tiene una obligación de cumplimiento y de proyección de realizaciones. Realizaciones que en esta fecha, lamento mucho, que tengan tan poca capacidad y conocimiento de proceder. Porque para el PRM no es una mentira que le ha resultado chocante que exista la ley 340. Es lo primero. Y hasta la usan como excusa. La usan como excusa cuando no han cumplido con una realización prometida. Incluyendo aquellas que estaban en curso. Y al ser una nueva gestión, también le dan el matiz de que pudiera ser realizada por una nueva gestora o constructora. Y no es así. Porque el que tiene una obra en curso, cuando hace cambio de gobierno, hay continuidad de Estado. Y debe de continuar porque hay un convenio con esa persona. Pero lo que han querido es quitarle la obra y hacer lo que lo haga un compañero. Y ahí se han encharcado. No me diga. Yo tengo datos de eso. Ay. No es mucho, pero hay datos de eso. En escuelas, obras pequeñas y obras grandes. Y de ahí viene que su malentendimiento con la ley 340 sobre compras y contrataciones, hasta han pensado que hay que cambiarla. Hay que modificarla para adecuarla. Pero, ¿qué capacidad política y profesional pueda tener un individuo que piensa que la 340 les resulta chocante? Ay. Cuando ha sido la mejor ley para controlar los desvaríos de directores, administradores. Señores, miren lo que le está pasando a Hugo Vera, que no tiene un año. Y es una buena persona. Yo lo conozco desde siempre. Somos amigos. Y yo tuve que ponerle un mensajito. Hugo, suelta eso. No te pongas de frente a defender cuando hay una alarma de una institución, que es la que vigila las compras y contrataciones de una institución. Yo sí me alegro que le pasara a Hugo por traidor. Tú no puedes. Tú no puedes. Está brincando de un sitio. Tú no puedes, por ser director, no te obliga a defender la decisión que haya tenido un consejo de compra. Ahí fue el error de él. Y dejar, así se lo puse, y dejar que el organismo cumpla su rol y a ti te conviene que en tu gestión, no obstante tú estar de acuerdo, se te corrijan algunas diferencias de cumplimiento de la norma. Y quiero, ojo, no hay ningún tipo de cuestionamiento a la norma que no sea la falta de comprensión del que la maneja o el que la tiene que manejar. Y todo eso ha trazado cumplimiento, dice el gobierno, de obras. Ahora, el sector protesta, no me representa. Y vuelvo y repito, porque ya no lo voy a criticar en sí mismo. Voy a criticar al sistema o a la sociedad que nosotros hemos construido. ¿Por qué? Porque no hemos dejado quitarle el espacio. Porque no me pasa a mí lo del alto costo de la factura eléctrica. No me falta a mí, no me pasa a mí el alto costo de la comida. Es insostenible. Y no hay que leer. Y no me pasa a mí que el combustible, a pesar de que tiene una ley que ha sido diseñada simplemente para recaudar por encima del valor y del beneficio que debe tener el Estado, tiene un porcentaje altísimo de beneficio para seguir haciendo y deshaciendo en este país. Y la transparencia todavía yo no la comprendo. Y Luis se comprometió a que comprendiéramos eso, hito también, y no lo hizo. Y qué pena que no se comprenda por la clase dirigencial dominicana o en franco-macorizana, que es la que debe de tener el mango agarrado, el toro por los cuernos. Bueno, vuelvo y repito, el liderazgo es quien maneja la parte económica, que es la que dinamiza el consumo de la clase media y baja, que es la que motoriza la economía. Es al empresario, es al comerciante, es al profesional liberal el que les corresponde asumir los retos para su ciudad y diseñar un verdadero plan que se le pueda presentar a cualquier presidente que se plantee ahí. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que le estamos pidiendo, que el liderazgo lo asuma, el sector empresarial, pero... Yo tengo años planteándoselo a ellos en el seno de las reuniones. Pero no para ellos, es en postres. Lo que pasa es que uno siente que lo que hay es más interés de hacer dinero, hacer fortuna, que el mirar... No, amado, te voy a decir una cosa. Es protagonismo comercial de algunos dirigentes comerciales. Pon el video ahí. Es protagonismo frente al propio Estado de verse relacionado. Un comerciante no tiene que ser del PRM para tener voz cantante. Claro. Que ahí es que está, es que quieren tener la voz cantante. ¿Quién es? Juan María Gantan. Miren, miren, miren. Está ligado al PRM. Yo quiero dar la sugerencia, mis amigos. Miren, ahí está, de los únicos que yo conozco ahí que no están nombrados en el gobierno, son Eufemio Vargas y Manuel Almanzar. Después, la mayoría de los rostros que yo veo ahí son gente... Bueno, y... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de... De Moya. De Moya. Después, la mayoría de las personas que usted ve ahí son gente que están en el tren gubernamental. No le luce a ellos. Juan María Gantan. Y miren, y miren que interlocutor. No, pero tú estás viendo el interlocutor que está hablando ahí. Exactamente. Entonces, eso más parece una actividad política. Ese Chu. Ahí está Chu y está, ¿cómo se llama? El que habló antes, el dirigente, el vocero del PRM. El del gorro, aquel vaquero que está allá, no es cínico. Díaz, Díaz. Sí, Ramón Díaz. Ramón Díaz. Parecía más una actividad política. Política. Que una actividad social. El vaquero es el alcalde de aquí. ¿Quién debió estar ahí? El día que se vaya, Siquio, vamos a declarar los días de regocijo. Ahí está, ahí debió estar el padre Isaac. Va a ir tú solo. Ahí debió estar él. No, yo no, va ahí el pueblo entero, menos tú. No, porque hay que definir qué es lo malo que se ha hecho. Miren, como yo comparo esto. Coño, no me hagas tirarte esta vaina. Ustedes vieron. Pírala que me la lleve. Miren, escuchen esto. Escuchen esto, Francis. Hace unos días sucedió una tragedia en el río Fula, en Bonao. Sí, coño. ¿Se acuerdan? Cinco muertos. Adivinen qué. Ahí fue que acionó. Adivinen qué. Había gente que estaba ahí que no sabía que ese río hace eso. ¿Verdad? Todos los ríos. Es una irresponsabilidad. ¿Verdad? Pero ellos que están en el día a día sabían que eso podía pasar. ¿Y qué sucede? Ayer estaba lleno de nuevo. O sea, eso es comercial. Señores. Que vieron lo que pasó.